Creo que tienes gente abajo, Steffo. No. Y yo, no. El Jomper era de servo, yo no. Ten, Chef. Ocupo... ¿Cómo se llaman? Una escopeta, güey. El Jomper ya se está peleando, güey, no mames. ¿Sabes quién está? Fue en este momento que Jaxon sabía. Él se quedó. Ahí, güey. Aquí hay gente abajo, güey. Nada abajo. Estoy disparando a los güeyes que estoy ahí. ¿Montar, Steffo? Estoy conmigo, güey. Ayúdame, güey. Está abajo de nosotros, está abajo de nosotros, güey. Se cayó, se cayó, se cayó hasta el cielo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Estoy disparando. What? Ay, qué onda, qué pecs. No olvides que si el video te está gustando, dale like, comentar, compartir y suscribirte. Y chachau. Párame, güey, que está acá abajo. Ya lo maté. Cuidado. ¿Muertos? ¿Mataste al osito? Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fine, fine. Voy a salvar a Pampus. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. ¿Qué fue? LOL, güey. Watch a dónde está la zona, güey. No, ya morimos, güey. Pues ustedes, güey. Yo voy a volar ahorita, güey. Traes para caer. Ahí te va a salir como pedo, güey. Amas de... Dale, hermano. Vaya construyéndolo, güey. Vaya construyéndolo, güey. No seas tonto. Mira cómo está esa onda. Mira mamumitas, güey. Ah, me agarré un gran árbol. Y además veo cómo se atacó mucho aquí para adelante. Pará al lado, güey. Que al lado, güey. Está visco. Esa situación de la mierda. Fíjate. Anda, v****, eh. Está fea la situación. No te v****, eh. Están disparando estos guayos. Las gasolineras, las gasolineras. Ya vi, ya vi. Ese se va a esconder ahi wey No hay pedo wey, aqui vemos como se partan su madre En este fue el revio A mi no me han disparado wey Ay verga ese wey esta arriba wey Estoy esperando a ese que esta Están arriba yo Para que, para que, oh que buena granada wey Oh wey es muy buena Yo la rozaron, yo la rozaron Lo tome, lo tome Lo tome, lo tome Lo tome, lo tome Granada, granada Quiero que se pare este wey, quiero que se pare Ahi esta Estan peleando, estan peleando A la verga vamos A la verga me vale verga Ahi te atire uno Atras de esa madre subiendo uno esta Llega a la izquierda, llega a la izquierda, llega a la izquierda Estefo Subiendo, subiendo, subiendo Ahi estan wey, estan wey ahi Adentro, adentro, adentro 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 Estan reviviendo el otro wey Estan reviviendo abajo de las escaleras Ahi 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 Ayudale wey, ahi viene el otro Adentro 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 Es que cuando tu ruscaste yo fui por el shock wey Esa madre que te diera todo Pues si nomas quedaban dos te dije wey Si mon Tuvo bueno esa eh Una vez mas llevo a mi equipo a la victoria Hola de nuevo ahora que el video llego a su fin Que tal si te suscribes y das like También recuerda que puedes seguirme en facebook y twitch Puedes agregarme en diferentes plataformas Ya sea desde Steam, Origin, Pixar, Newgames y bastantes mas No recuerdo cuales son las de mas plataformas Pero puedes agregarme asi como Junpergeo O Junpergeo Y T Si tienes alguna duda puedes comentarla en el video O mandarme un mensaje a mi página de facebook Eh Activa la campanita de youtube para que Se autifiquen ching De acuerdo cuando subo videos y ahora Ni chinguan Nos vemos hasta la proxima Y RRA Música 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 Música